La policía allanó las oficinas de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global FIDEC. Al finalizar la tarde de este jueves 4 de noviembre, confirmaron diversas fuentes que desconocen las causas de la ocupación policial. FIDEC es dirigida por el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca, quien también preside la empresa exportadora de Puros, Joya de Nicaragua, y la comercializadora de Puerto Libre, Plisa. La fundación y las dos empresas dirigidas por Martínez Cuenca se encuentran en el mismo edificio ubicado en Bolonia, en Managua, quien hasta la mañana de este viernes continuaba tomado por agentes policiales. FIDEC es un centro de pensamiento independiente fundado a inicios de los años 90, que realiza estudios sobre desarrollo económico y social. El principal producto de FIDEC son las publicaciones bianuales de encuestas de hogares para medir la pobreza en Nicaragua, cuyos datos suelen contradecir el discurso oficial sobre la reducción de este flagelo. Martínez Cuenca fue ministro de Comercio Exterior y secretario de Planificación en el gobierno de Ortega en los años 80 y a partir de 2011 fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Nicaragua, cargo al que renunció en agosto de 2018. Hasta el momento se desconocen las razones por las que el régimen ordenó el allanamiento de FIDEC. El régimen de Daniel Ortega sigue ocultando el proyecto del Presupuesto General de la República 2022, que ya debió ser presentado ante la Asamblea Nacional para su aprobación. El ministro de Hacienda y Crédito Público cumplió con la entrega del proyecto a la primera secretaría de la Asamblea Nacional el 15 de octubre, pero hasta el momento el ministro de Hacienda, Iván Acosta, no lo ha presentado al plenario como corresponde. Confidencial consultó con diputados sobre si alguno tenía acceso al proyecto, pero todos dijeron no tenerlo y este tampoco ha sido divulgado a través de los sitios web del Ministerio de Hacienda o de la Asamblea. Un economista dijo a Confidencial bajo condición de anonimato que considera que el gobierno enfrenta dificultades para que les cuadren las cifras. El economista explicó que en meses previos, el gobierno presentó reportes con sobre cumplimiento global de hasta 30.1% en comparación con el primer semestre de 2020, pero si esos datos no eran veraces o no lograron mantenerlos, ahora tienen que mantener el presupuesto 2022 en línea con esas previsiones. Según el economista, el ocultamiento del presupuesto no es común y el gobierno necesita mantener una imagen de triunfalismo ante los organismos internacionales. El régimen de Daniel Ortega ha utilizado la jornada de vacunación contra la COVID-19 como un eje de la campaña electoral a favor de su candidatura para un cuarto mandato consecutivo, advierten especialistas. Cinco días antes del inicio de la campaña electoral el 25 de septiembre, el ministro de Salud intensificó la jornada de vacunación contra la COVID-19, que hasta entonces la mantenía restringida a personas mayores de 45 años. Dos días antes de las votaciones previstas para este 7 de noviembre, la jornada alcanza a todos los segmentos poblacionales, los puestos de vacunación se han descentralizado y las instituciones del Estado promueven anuncios de la vacunación, que al final invitan a votar en la casilla 2 del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La especialista en salud pública Ana Quirós valora que desde el primer momento la jornada de vacunación contra la COVID-19 se ha usado como un vehículo de propaganda electoral del FSLN, pero estima que esta estrategia podría tener un efecto boomerang, debido a que la población no está satisfecha con el manejo que el régimen de Ortega le ha dado a la pandemia. Lea el texto completo sobre la manipulación de la jornada de vacunación en nuestro sitio web confidencial.com.ni. La Policía Nacional informó sobre las limitaciones y prohibiciones que regirán en el país de cara a las votaciones de este domingo 7 de noviembre, que algunos casos se extenderán hasta por una semana. La primera prohibición entra en vigencia a las 6 de la tarde del viernes y hasta la misma hora del 12 de noviembre, y es la aportación de armas de fuego, cortopunzantes y municiones. Desde las 8 de la mañana del sábado estará prohibido la circulación en las cercanías de los centros de cómputos, tanto nacional en la sede del Consejo Supremo Electoral como en los departamentales y municipales. La venta de bebidas alcohólicas será restringida desde las 2 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del martes 9 de noviembre. También se prohíbe trasladar, transportar, distribuir y manipular sustancias químicas tóxicas y explosivas, desde las 6 de la tarde del sábado hasta el mediodía del martes, exceptuando combustibles y gas para cocinar, siempre que lo hagan las empresas y personas debidamente autorizadas. Estas elecciones han sido catalogadas como ilegítimas, por la pretensión de Ortega de perpetuarse en el poder eliminando la competencia electoral y encarcelando a los opositores. La Secretaría de Salud de Honduras informó esta semana que el número de nicaragüenses vacunados en los puestos de inmunización instalados en la frontera con Nicaragua ya supera los 51.000. El desplazamiento de nicaragüenses a Honduras se intensificó después que el gobierno de Ortega confirmara que la población menor de 30 años sería vacunada con dosis de Sputnik Light, mientras los niños y adolescentes con las cubanas Soberana 02 y Abdala, que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que tampoco han concluido sus fases de estudio. El Ministerio de Salud ofreció a los menores de 30 años la posibilidad de elegir entre la Sputnik Light y AstraZeneca durante el fin de semana pasado, pero según relatos de algunos ciudadanos, esta opción fue dejada sin efecto durante la semana. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.